Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Mi nombre es Osvaldo Hernández y en este video les vengo a hablar sobre la tolerancia. Comencemos. Bueno, eso sería mi opinión personal. La tolerancia principalmente se lleva a cabo entre dos personas en el que tienen ideas opuestas, diferentes de algún tema. Ya sea en el ámbito, bueno, escolar, social, familiar, religión, político, sobre algún tema en específico, formas de ver las cosas, en fin. Hay un mundo muy completo en esas formas de cómo se puede aplicar la tolerancia. Ahora, para ser tolerante se necesitan, se necesitan en la conversación con la otra persona ideas opuestas. Si no, no puede haber tolerancia. Se necesita a la otra persona que tenga ideas opuestas a la mía para, bueno, primero retroalimentación hacia mí, bueno, reflexionar sobre, acerca de lo que yo digo, de lo que mi compañero está diciendo y, bueno, generar tolerancia, bueno, principalmente para el crecimiento como persona. Otro factor importante es el respeto a las ideas, a la forma de ver las cosas de mi compañero. Es muy importante porque no a toda, a ninguna persona le gusta ser ofendido o humillado sobre su forma de pensar. Al contrario, se van a sentir atacados o se van a defender o van a huir de la situación y nunca van a querer hablar contigo. Por eso, evitar eso, respetar más que nada a la otra opinión de la persona. Respetarla tal y como es. ¿Por qué piensa así? Es algo muy importante el por qué piensa así. Conocer su contexto social, familiar o escolar. Conocer su pasado más que nada. También otro factor importante que tengo que mencionar es sobre que si aceptas la idea del contrario, no te estás, no estás siendo sumiso ante la situación. Voy a especificar en esto, si tu compañero contrario lanza un argumento en el que tú reflexionas y lo tomas que, bueno, tiene algo de verdad, es cierto, lo voy a tomar. Ahí sí se aplica la tolerancia y estás siendo congruente contigo y te ayudas porque es un conocimiento que va, te va creciendo como persona. Pero, si aceptas ese argumento de la otra persona como para salir de paso, porque le tienes miedo o porque, bueno, dependes de su amistad y no quieres dañarla, ahí es donde estás dañando a ti como persona. Tal vez no se note ahorita, pero si lo sigues haciendo en el futuro, se va a, bueno, va a resultar que, bueno, tienes algún problema contigo. Que no aceptas tus opiniones y, bueno, pese a las demás, chocan con las tuyas y, bueno, te alejas de las, te alejas de las opiniones y perfiles la toma de las, de las, de las, de las opiniones externas para, bueno, no dañar la amistad. Bueno, repito, es importante aquí para no caer en esto, primero, sentirte bien con lo que piensas, decirlo, si hay retroalimentación, bueno, agarrarla, procesarla y, bueno, reconocer que sí hay puntos buenos, otros no, otros me gustan, los tomo, los voy a aplicar. Y, bueno, lo importante aquí es que se crece como persona. Por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido, bueno, tolerancia en, les voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, al filósofo y pensador Locke, él era, bueno, aplicaba mucho esto de la tolerancia, pero lo que no aplicaba era sobre la idea del ateísmo. Bueno, el ateísmo es, bueno, es una forma, es un pensamiento en el que básicamente no se cree en un, en un, en un pensamiento divino, en algo que se, bueno, en un ser superior. Y, bueno, aquí es donde se aplica mucho en qué nivel tiene la tolerancia. ¿Hay algún límite? Sí. La tolerancia tiene límites cuando chocan con la frontera de los valores, las normas y principios de ti como persona. Obviamente esto va a depender mucho la forma en la que creciste, tu pasado, tu país, tu comunidad, tu cultura. La tolerancia es muy importante, esto influye mucho. Bueno, y como ya para concluir, la tolerancia sirve más que nada para el crecimiento personal, porque es como el debate, no te quedas con tus ideas. Bueno, las expresas, recibes retroalimentación, lo procesas y, bueno, si te gustan algunas ideas, las tomas. Y las aplicas. Y como persona vas creciendo en el ámbito social, laboral, familiar, económico, todo. En todo se puede aplicar la tolerancia. Obviamente con mucho respeto. Respeto para ti y también respeto a la otra persona. Es muy importante. Eso fue todo. Bye, bye. 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 Gracias.